¡Ya! ¡Ya! Así tu madre ya empezó ¿Cómo empiezas? Ya entrevistamos ¿Quién ya lo espectador es? ¡Mio! El oso fue esclavo antes así que recuerdo el oso pasado ya Hoy día tenemos a nuestro nuevo invitado ¡El ojo! Yo sé que ustedes lo conocen del video de enseñándole los pendejos ponidos que nos dan de él Y aquí lo tenemos ¡Oso! ¡Bravo! 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 ¡Ya! Oso Cuéntanos ¿Qué pasa antes de ser tan famoso? Bueno, antes de ser famoso yo era esclavo Mira, oso ¡Mira! ¡Mire sus ojos de tristeza! ¡Es su cara de esclavo torturado! ¡Pobre de él! ¡Mire cómo lo dejaron aquí! ¡Un latigazo pulmida! Debe ser porque era negro ¡No era un oso panda y Lola sigaba! ¡Por eso! Era un esclavo de los osos panda Sí O osos polares Sí, ni osos polares Que eran como los reyes Sí Porque los pandas eran vestidos Sexy Ya, prosigamos El oso africano ¿Y qué año en su familia, oso? Me abandonaron ¡Oh, pobrecillo! ¿A qué edad te abandonaron, cariño? A los dos meses ¡Oh, pobrecillo! ¡Seré tu madre! ¡Mami! ¡Oye, oso manquillado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué pasó con tus hermanos? ¿Tus hermanos dónde están? Los maté ¿Qué? ¿El señal de venganza? ¿El señal de venganza fue eso, cierto? No, no Huevole a los dos y los chan ¿Ahí? Sí ¡Pónelo, huevona! Ya que alguien ponga los sonidos ¡Rellenemos! ¡Ya los sonidos! ¡Ya me tengo que conectar! ¡Párenlo primero!